y creo que mi gente acá en el segundo vídeo en el canal con un gameplay sí chicos otra vez estamos aquí tratando de hacer la arena para los del clan chicos dentro de poco traeré lo del clan así que chicos dentro de poco lo haremos chicos los quiero mucho y chao